Estamos aquí en Bacalar. Es un hotelito aquí. Allí está la autopista. Para allá es Mérida. Para allá es Chetumal. Gracias, feliz viaje. En Maya. Jajalcu Botik. Ven, vengan a ver esto por acá. A ver, a ver, ¿ven? Esta es la laguna de Bacalar. Este es el hotel. Bueno, mira, bonito se ve acá. Piscina. Vean esto, ¿no? Vean esto, señores. Vean pasar, vean pasar. La imagen de San Juditas, Tadeo. San Juditas. Bien, gracias por haber llegado mi papá. Gracias, amor. Llegamos, mire este país. Esta tierra. ¿Eso ya? Sánchez. Donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios. Donde está Dios, no falta nada. Vean, vean, vean. Vean esto, qué bonito está, mamá. ¿Habías visto algo así? No. ¿Tan bonito? Ay, qué cosa. ¿Qué estás haciendo? Mira. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Buenos días. Buenos días. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Está precioso. Preciosa la mañana. Pero aquí no se va a ir. No, no sé. Me imagino que hay... Ya son cerca, entonces paramos a conocer Bacalá. ¿Seis horas? Bien bonito, ¿eh? Ve los colores, ahora sí se ve embarazos. Ahora sí veo los colores. Pero no sé si se va a ver en la cámara los colores. No, mire ahora. No, no bajes, no me quedo. No, no. Me muero, cuidado. No puedo. No sé si ustedes ven el agua, pero está cristalina. Bueno. A ver el fondo. No, no, no. No, no, no. 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 Vean eso que bonito está Una casita muy bonita Los pajaritos no se escuchan El agua es cristalina Vamos a Veinticinco, veinte minutos de Chetumal Muy lindo bacalar Cuarto, tiene calma, tiene calma Este es separado Y este se renta aparte Aquí mismo Ahí mismo se renta Está buenísimo Otro día que vengamos Esto es un lugar como Francia Muy bonito Ahora cuando sale el sol, el agua se ve más cristalina, azulita Diferentes colores No sé si ustedes lo notan por allá O sea, diferentes colores de verde, azul Mamá ve los diferentes colores por allá Entonces tienes que quitar los lentes Claro Viste los colores diferentes Con un barquito, una lanchita Sería yo el hombre más feliz de la vida Son siete colores Son siete colores diferentes No sé si se nota aquí en la película Son varios Son ahorita aquí las siete de la mañana en punto Ocho de la mañana en Nueva York Una casita ya bien lejos No sé si la llegan a ver Estás bajando Vas a bajar al agua Voy a bajar Voy a bajar Voy a bajar Un momento Qué precioso Un paraíso esto Qué cancún Aquí no hay turismo Aquí no hay Está todo calmadito Y ve los pescaditos Ya los vi Los pescaditos Pescadotes Pescadotes Vean esto Yo no voy a bajar aquí Vean esto Clarita la hago Vean por acá Vean los pescaditos Vean eso Qué lindo está Qué padre Este es un puentecito Se meten aquí los pescaditos No, pero que se meten los niños Es un chapoteadero Se ve el fondo Vean el pescado El grande Dónde está el grande Bueno, bueno, bueno Ah, sí, sí, sí Un tiburoncito Mira un tiburoncito A ver si está yendo allá abajo Ahí están los otros pescaditos Acá ¿Qué es esto? Los pescaditos Acá ¿Tiene un trampolín? ¿Tiene un trampolín? ¿Ve qué bonita está la agua? Ve el agua Azul 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 Como si fuese una piscina No sé si lo notan Ahí está Ahí está Este es el tiburoncito Otra vez Velo O sea No sé No sé si Lo ven No sé si fuese Ahí está mi reflejo Ey ¿Qué hacen? Oh Mis pescaditos No 46 No estoy tan bien Parecen hermanos Parecen hermanos Es mi hermano mayor Hermano mayor Precioso Jonathan Y ve esa casita de madera Oye Oye ¿Sabes qué? Descubrí un lugar maravilloso Los cocos Pero A foca El hotel desde acá Está mi mamá allá arriba Saludos 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 Bien lejos Bien lejos Por allá Y los No sé si escuchan ustedes Los pajaritos Cómo están cantando Ahí está ya otra vez El tiburoncito Ahí lo estoy viendo Por allá ¿Dónde está? Lo perdí Los pajaritos Qué lindo ¿Ya enfocaste las casas? Sí ya ¿Ya enfocaste las casas? ¿Siniste todos los pajaritos? Los pescaditos aquí Qué lugar tan lindo Dios mío ¿Es ese para agarrar los barcos? Sí ¿El garaje del barco? Sí Es el garaje de los barcos Bueno Y eso de ahí Mira Me imagino que es Del dueño del hotel Aunque sea allá Porque mira Sigue siendo parte del hotel Y es como una casa independiente Sí Allá arriba Oye Yo quería que Todos vean esto Bueno Espero que les guste A todos Un pescadito Un pescadito Que se saca abajo Del puente Que se saca abajo del puente Si les llega huele Hasta ti Irán ¡Pum! Bueno Me despido Espero que les haya gustado Estamos aquí en el hotel, en la entrada del hotel la laguna está allá lejos no sé si la vemos hotel laguna esta es la avenida de aquí un perro, vira latas allá oigan los pájaros allá, atrás es la carretera nos van a pasar los carros, no sé si lo ven pasando los carros, nos pasó el trailer ahí esos están yendo como para Mérida vean la avenida que curiosa está, tranquilita tranquilita dale vira latas vamos vamos vira latas jajaja jajaja vamos vamos a ver tío que mandamos saludos a todos bacalario está precioso es otro mundo yo quiero saber si tú viste la fecha que salió el hotel 26 de agosto de 1972 vamos a ver vamos a ver vamos a ver de esa fecha salió el hotel ahi está acá agosto 26 hotel hotel laguna 1972 wow o sea pues 1972 yo tengo 26 yo tengo 26 36 yo tengo dos palmas allá 38 39 wow 39 no fregues 38 o 38 o 37 yo tengo dos palmas allá yo tengo 85 yo tengo 26 si 75 36 37 37 38 38 39 79 bueno eso quiere decir para que lo vean acá ¡Gracias! ¡Feliz viaje! Y en maya, jajaljupotik. O sea, feliz viaje, me imagino. ¡Wow! Bueno, como digo yo, ¡Gracias y feliz viaje! ¡Hasta pronto! No termino cuando vayamos a lavarnos las rocas, todas las manos, chicas, desayunan. Estamos aquí en el malecón de Chetumal. Pan de la mayuquita, un pan de leche. Estamos aquí en el malecón de Chetumal. Vean esto, señores, vean el agua. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira el agua! ¡Qué linda está! Verdecita el agua, cuidado, ve tu camino. Sí, 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 sí. ¡Qué cosa bella, Víctor, por favor! ¡Ay, mamá! ¡Qué campeche, qué campeche! ¿Ah? ¡Qué campeche, qué campeche! No, para Padecindos, está campeche, sí. También campeche. Está precioso campeche. Pero esto está muy lindo también. Y el cañón, y el cañón. Y el cañón. Vean que tiene su fuerte aquí. Precioso. Es el día de las palmeras allá. Es el que veo. Es muy lindo Chetumal. Es un día nublado hoy. Habla porque... Nublado, precioso. Es calconear. Es el día de la mañana. Nos tenemos que bajar aquí. Sí, un momentito, ve esto, qué lindo. Vamos a bajarnos. ¿Todavía conocido esto? Sigue durmiendo. Sigue durmiendo. Voy a bajarme un momentito acá. Chetumal, qué lindo es Chetumal. A mí todos me habían dicho que Chetumal es feo. Otra cosa. Vean esto, señores. Vean esto, Chetumal, Quintana Roo, la capital del estado. Vean qué bonito está. No sé si se puede ver. O sea, no es playa porque pues estamos aquí en... Es un malecón, pero... Clarita está el agua, claritita. Se ve el fondo. Vean esto. Los cañones. Oigo una campana. Perros. Está bonito, mamá. Precioso. Qué lindo está aquí en el palo. Mira, eso es lo que nos gusta. Mar, cielo. Sí. Y aquí hay un... Un pescador con una red. Es un monumento. Aquí en el agua. Mira eso. Mira el pescador. Sí, es un pescador. Sí, ya lo vi. Qué cosa bella. A mí todo eso me gusta. No hay mar, yo me quedo. Mamá, yo no... Yo no te lo juro que jamás lo imaginé que Chetumal. Sí, yo en mi vida Chetumal. Es porque todos dicen que está feo, dicen. Porque dicen que está feo, pero... Que no hay nada que ver, oye. No hay nada que ver. ¿Y esto qué es? O sea, no sé. Ahorita vamos a ir al muellecito que está allá. Me voy a manejar hacia ese muellecito que está ahí. Lo pasamos hace un ratito y no entré porque me pasé. No hay unos pajaritos. O sea, ¿qué se oyen los pajaritos? Avenidas. O sea... Imagino que es un beliceño este. ¿Qué vive aquí en Chetumal? ¡Qué lindo está! Cacita allá. Muy bonita. Esa es una lancha de la armada O sea, del ejército No sé si la alcanzan a ver El carrito se ha portado como una niña Pero precioso Y claro, es de Jonathan allá durmiendo Es toda la noche Pero el carro se ha portado muy bien, gracias a Dios Acá la gente acá haciendo ejercicios Un lugar bonito para hacer ejercicios O sea, con esta mirada Señora allá haciendo ejercicios también ¿Qué haces mami? Nada, no se tomando el agua ¿No lo sé? Está bien Pues vamos Vámonos Hasta el muellecito vamos a ir ahorita Yo sigo grabando aquí para que vean Qué bueno mi amor Graba todo lo que puedas grabar Porque está muy bello Está muy bonito A veces es una inmensidad de... Es el boulevard acá Es el boulevard O sea Como decimos malecón Como el malecón, sí Mele ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hay uno repent seeking! dale valor al agua, mira eso que está allá que es una torrecita, hay una torre, un parquecito acá, mira, mira, cómo se llama lo que te gustaba Víctor, los, aquellos que, desvaladilla, una concha, mira, una concha como el parque de las américas, una concha como el parque de las américas, donde se sube uno así, y ves todo, como se llamaba, de los lugares que ustedes tomaron muchas fotos, todos los lugares, paros, un parito allá, estoy grabando, que bonito es este tomar, es moderno, o sea, no es, no, mira, mira, un bosque, un bosque, es un bosque, pintado todos los árboles, pintado, ahora acá son los negocios, ahorita está, con este en plano cuadrillo, ¿Qué fue eso que me asustó? ¿Se cayó algo? No fue nada, no tiene nada, aquí no tiene nada, eso ya quedó, ya le quité todo, mucha gente haciendo ejercicio acá, mira, esto Víctor, qué bello, si, lo estoy seguiendo, no veas un faroletón, una muchacha con su perro, si, no me imaginé, no me imaginé que tomaron así, no, hay una casita aquí, mira, una casita por acá, ¿Por qué el señor pone por? No sé, sigue. Esta casa verde. Sí, son como departamentos. No vean dónde están sonando los carros. Una redonda acá. Hay queso de panela, tres cucharitas, panela, galletitas, etc. Cuando bajemos el lugar, bajamos el comer. Para que nos quiemos. Mucho. Mucho. Sí. Pero por favor, apura que no te olvides. Bueno, pero hasta ahora no. Vamos, así que no te das cuenta. Es que no te das cuenta. ¿Qué era eso esto? Sí, está bien. Miren las lanchitas allá. Allí, están pechando. Allá adentro. Los elementos de estudio tecnológico. El mar. ¿Pero 10 días? Dentro de estudios tecnológicos del mar. Sí. 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 No quiero regresar a Mérida. Está muy lindo. No es fíjense. No necesita Nueva York. Es mejor esta belleza y menos aquí también. De estimate. Y quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar aquel dolor, aquel dolor dentro de mí. Mi alma angustiada. ¿Una fuente? Un puente. ¿Un puente? No lo vi, yo lo vi, está yo viendo por este lado. Ah, no lo vi. Está yo viendo por este lado, mira. Mira, mira esto. ¿Qué son estos? Son de manatís, porque acá es un santuario de manatís. Vean. Las pocas. No, son manatís. Manatís. Sí. Universidad de Quintana Roo. Todo eso es Quintana Roo, ¿verdad? Esto es la capital del estado. Sí. Vean. Pero ya voy a sacármelo. Poco a poco, pero ya. Es de noche, ¿verdad? Sí. Qué noche. No somos nosotros. Ah. De San Frío. Terrible. Terrible. Llovió mucho, me digo las señoras del hotel, que llovió muchísimo. Está todo mojado en el hotel, esto precioso. Sí. No sé hasta dónde continúa esto, pero... Wow. Vamos a ver. Sigue. Mucha gente haciendo ejercicio. Es de intensidad, mira, para correr. Está bueno. No. Ah, no. Sí. Sí. Tienes la última pastilla, yo compro más. Tienes la otra parte de la garganta. No es cierto. Te puedes, te puedes. Ya viste que huele. Por favor, ahorita voy a colgar más. ¡Wow! Te doy una pastilla para Lesslie. ¿Tú sabes de la Lesslie? Bueno, sí, pero... Cuando cojo, si no, una vez se me quita ya, se me quito todo lo que yo tenía. Con la Lesslie, a esta que me da a mí. Aplante. Aplante. Y esto es larguísimo. No es interminable. Es lo que veo. O sea, no es como... Está más grande que Montejo esto. Jejejeje. Está más grande que te cantó. Jejeje. Qué piscos. Ah, no. Esto es más bonito, mamá. La gente está corriendo. Sí, ya las grabé. Ya veo un montón ahorita por allá. Estamos llegando a Florida porque aquí están... Ah, no. Estamos llegando a Florida. ¿Ustedes dónde hizo Florida? Algún día, ¿qué es que esté ahí? Es muy bonito. Sierra de Yolito, Nueva York. pero es más chuta que nada ¿Para dónde viene el sector Carmi? No sé, claro que aquí Es bonito que aprender a manejar aquí Vamos a ver dónde baja esto, porque es una bajada Vean esto, ¿Dónde estamos llegando? ¿Tú viste a Acapulco? Hay entradas así de pura curva Es de maltrata Maltrata, maltrata, maltrata Maltrata, maltrata, maltrata También está muy listo con esta flor Flawida, con su palmera ¿Nos vamos a dar la vuelta y regresar? No sé, es que no va a terminar No va a terminar Es un laberinto Sí, vamos a regresar Pero esto continúa por allá, señores Pero bueno, se nos acabó el chiste Vamos a cober algo, ¿no? Sí, para en cualquier lugar En cualquier lugar Coman y toman Estoy en Belice Estoy yendo a la ciudad de Corozal Está como a 8 millas De la frontera con México O sea, con Chetumal o la zona libre Es de Belice Pero México, o sea, los mexicanos pueden entrar a la zona Pero estoy ahorita manejando a Corozal Que es una ciudad aquí de Belice Voy a ver, o sea, voy a ver qué Dicen que la gasolina aquí es más barata Entonces voy a cargar gasolina O sea, la gente de Belice Es como gente yucateca Nada más que hablan inglés Para que ustedes vean La gente es la misma O sea, también Así como hay Gente indígena Gente china Gente, bueno, oriental Y gente De la raza negra también Son chocitas Como las que hay en Mérida Son chocitas Este es un país centroamericano Estoy en Centroamérica Mérida Señores Jejeje Monera Los 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 He venido a decirme unas verdades Sé que hablas tú de mí hasta para los todos Tú bien sabes que yo he sido un caballero Y no he dicho que en tu vida fue el primero Ahora estás como el aceite sobre el agua Llena de rujos que yo nunca pude darte Pero hay algo que te parta y tú lo sabes Son mis brazos donde tú te acomodaste Y ya ese que ahora tienes por amarte Que conmigo tú aprendiste a ser mujer Y cuando quiera yo le enseño como amarte Porque todos tus secretos yo lo sé Y ya ese cuantas veces me entregaste En cualquier una esquina y cualquier parte No presumas de deserte y elegante Evítame la pena de contárselo a tu amarte Ahora estás como el aceite sobre el agua Llena de rujos que yo nunca pude darte Y no hay algo que te parta y tú lo sabes Son mis brazos donde tú te acomodaste Y ya ese que ahora tienes por amarte Que conmigo tú aprendiste a ser mujer Cuando quiera yo le enseño como amarte Porque todos tus secretos yo lo sé Y ya ese cuantas veces me entregaste En un coche, en una esquina, en cualquier parte No presumas de deserte y elegante Evítame la pena de contárselo a tu amarte Que conmigo tú aprendiste en una esquina Que conmigo tú aprendiste en una esquina Que conmigo tú aprendiste en una esquina Y ya ese cuantas veces me entregaste Sí. Oh, ok. American Dollars, they don't use them here. Yes. Yes? Ok. You speak Spanish? Dos. Mexicano y... Ah, yo soy mexicano, coño. Yo estoy hablando inglés porque pienso que no hablas español. No, pero también estoy hablando para ir a Chetumalo. Sí, vine a pasear nomás. Ah, sí? Pero a Chetumalo, ¿dónde? Teniente. Ya, en Tuna de López. Vine a pasear nomás, en votaciones. Hay votaciones ahí. Hay votaciones? Ajá. Entonces, no se puede comprar, o sea, no hay nada. Sí. Ahí está, yo estoy roveteando ahí. ¿Y quién te lleva ahorita ya? Nadie, pues no hay para ir. Pues dale, vente, yo te llevo. Nada más que yo tengo que cargar gasolina. Pero tienes tu pasaporte mexicano. ¿Ah? ¿Tú cómo entraste acá? Mi pase, tengo ese permiso. Ah, ¿tú eres de Chetumalo entonces? Sí, trabajo en la zona. Ah, yo soy de Mérida. Pues yo estoy grabando acá, pues estoy aquí en Belice y toda la madre. Está chido aquí. Está chido, oye esto. Está más chido esto. Que no te hago cuenta. El aire se agota y solo una gota. El vaso de la madre. ¿Es de Nacional? Aquí no, aquí. Te vas así, aquí en Corosato. Yo hay ranchito, el altar. Ahí está la votación, hay comida gratis. ¿Ah, sí? Sí. Comida gratis. Hay comida gratis que te dan para votar. Oye, pero ven acá y no hay gasolinera. O sea, acá para comprar gasolina. Está caro aquí la gasolina. Está más caro que en México. Sí. No chingues, en serio. Está caro. Un litro te sale 18 pesos el litro. ¿Mexicanos? Mexicanos. Pero acá no aceptan con una mexicana, ¿verdad? Sí, mexicana. Pero lo agarran muy caro. ¿Ah, sí? En dólares. Está como a... Vean las casas estas que padres están. Están chidas las casas. Están chidas, están chingonas. Vean eso. Puta, están padrotas. Vean estas casas aquí en Belize. Están tipo americano. Puta. Está toda madre el paisa, ¿verdad? Está chida aquí. Está toda madre. Hay una más chuncha ahí de tres pisos. El hospital, el hospital está por aquí. ¿Ah, sí? Yo conozco por aquí, sí. ¿Ah, tú conozcas por acá? ¿Tú eres qué? Soy mexicano y belizeño aquí. Ah, ¿tú tienes las dos nacionalidades? Sí. ¿Y cómo es eso? Porque tengo acá mi esposa. Ah, ¿tu esposa es de aquí? Mi esposa es de aquí. Que es el hospital. Ah, puta, vean qué padre. Está padrote. ¿Tú has ido a Mérida? ¿Ah? ¿Tú has ido a Mérida? No. ¿Nunca has ido a Mérida? Mérida, ya he ido. Mérida, Cancún. Sí. Entonces hoy es día de votar acá. Sí. Ahí está la bandera azul y roja. ¿Eso qué quiere decir? Votaciones. Es que hay una bandera igual. Tiene la bandera del carrito. Sí, 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 ya lo veo. Todos están dando votaciones. Al rato hay madrazos, dicen, pero en la madrugada. ¿Madrazos? Golpes. ¿Alguien va a ganar el rojo o el azul? Ah, pero no se sabe todavía. No. Está el rojo, el azul y el verde. Sí. Están paseando un montón aquí, de que son mexicanos. Vienen a pasear acá. Vienen a traer mi lana también para ir a pasear, pero... Sí. Entonces la gasolina acá es más cara. Está caro acá. Está carísimo. Sí. Yo tengo mi carro también. Tengo una... Sí. Sí. Entonces no voy a comprar gasolina acá. Sí. Está carísimo acá. Está carísimo aquí. Ah, mira esto. Y ahora más por filmar aquí. Aquí es la terminal. ¿La terminal de qué autobuses? Sí, de autobuses. Sí. Sí. ¿Y eso a dónde te lleva? Te lleva a Chitumalo, Belice, Capital Belice. Te lleva a todo lugar. Y acá la gente que habla? O sea... También habla español. ¿Hablan español? Y hablan también de inglés. Yo que no sé, que no saben español. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Adrián. Adrián, yo soy Victor Adrián. Mucho gusto. Yo trabajo en la zona de las motos. Mi moto es esta, mira. Adela. Prove de señal que bonita está ahí. Y el día que vayas allá, se puede tomar fotos, no sé. Ya se mira. Mira que padrota, mira. Ah, sí, velo. Es de mi moto de la zona. Puta está toda madre. Me costó 53 mil pesos. Ah, puta toda madre. Es puro beliceño. Acá son puros beliceños, ¿verdad? Sí. Ve a casa también los damos. Sí, no está viendo esta casa. Sí, la certería. Lo que hay de todo. ¿Pero aquí la gente habla español? Sí, habla español. Sí, habla español. Sí. Aquí trabajan, aquí viven los que andan chambeando en la zona libre. Trabajan. Es como los colores así, padrotos. Están chidas aquí. Ah, ahí es la playa. ¿Ahí es la playa? Sí, te vas aquí. ¿Dónde voy a la playa? ¿Cómo voy a la playa? Está la playa. Es derecho y todo así, está la playa. Está bien preciosa la playa. Sí. 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 Vamos a ver la playa, muchachos. Está bien bonita. Ahí está la texaco, ahí está acá. Mira. ¿Qué dice? Qué chulona acá. De tres tisos. Ah, sí. Sí. Una negrita. Sí, qué lindas. Sí. Pregúntale la gasolina. Ah, velo. Chégaro. Hazme una pregunta. Hazme una pregunta. ¿Qué te va a decir? ¿Cuánto te puede la gasolina y el litro? ¿En español? Dile en español. Oiga, ¿cómo está la gasolina? ¿El precio? Ande. ¿El precio de la gasolina, cómo está? El ritmo está a $11.82 y la regula $11.42. ¿11.42? O sea, en mexicano es... ¿Pesos? ¿Pesos? ¿Cuánto? A ver si no. ¿Viste? Está $11 el dólar. ¿11 el dólar? ¿Pero este es dólar americano? ¿O dólar belicenio? Belicenio. A un dólar te está agarrando. Está la gasolina. Está. ¿Y ahora qué haces? ¿Es de aquí? ¿Es belicenio? ¿Qué hay? No, ¿qué belicenio? No, ni madre. Soy más yucateco que... No, pero... Que la tortilla. Está bonita aquí. Si te vas para un yuac... Ahí está... No, aquí está cerca. Un yuac ranchito. O sea, mira. Ese ranch... Yo voy a volver acá. O sea, puta... Me gusta. Me gusta. Vale, 5 meses. Pero no ven donde se va. Yo diría 75 pesos al galón. ¿Cuánto? 75 pesos al galón. 75 pesos al galón. ¿75 pesos al galón? Está caro. Sí. Está más barato en México ahora. Ah, bien, pues. Sí. Gracias, entonces. A ver. Órale. ¿Viste? Sí. Vamos a la playa. ¿Por dónde es? No se puede. Aquí no hay soldados, ni madres. Policías, pero eso... Pero no hay verdad. Aquí tomas en el camino. Están en borracha. Aquí no están haciendo nada. Los polis. Ah, no. Sí. Te meten al bote. Sí. Puta, mira la playa. Qué padrota. Aquí te metes. ¿Por aquí? Sí. ¿Por aquí? Sí. Sí. Esa es la playa. Un perro vira latas también acá. Qué chulado está. Está bonito. Puta, qué chingón está. Mira la lanchita. Yo dejé a mi hijo en la zona, en la zona libre ahorita, a mi mamá y a todos. ¿Sí? Sí. ¿Si está cerrado ahí en la zona? En el casino los dos. Para que yo entre a conocer. Mira eso. Está bien bonito. Sí. Sí. Pero Chetumal también está bonito. Sí, porque hay casinos, hay de todo. Esto es más como un pueblito. Miren esto. Miren esto. Los rojos. Están ahí arriba. Están montaciones. Los rojos. Mira esto. Aquí podemos seguir derecho, ¿verdad? Sí. El diseño es azul, ¿verdad? Azul con rojo. Ajá. W-A-R. W-A-R. W, no piensa. E-N. Uy, mira esto. ¿Sigo derecho? Sí. No, para aquí porque es poli este. Sí. Mira qué padre está aquí. Este es un policía. Este es el bus de Belize. Uy, ¿este es el autobús de Belize? Sí. Venus. Transporte. Pero, o sea, los belizeños son como, o sea, parecen mexicanos. Pero son muy diferentes que nosotros. ¿Por qué? Porque, ah, porque... Chino. ¿Por qué dices? Porque... Hablan muy diferente y... No, pero se pare... O sea... Lo mismo es lo mismo. O sea, se parecen a nosotros. Ah, del país que... Bueno, se van a gastar los 15 minutos. Ahorita sigo grabando. Bueno, mira. ¿Dónde está la gente acá? Qué bonito, ¿sabes? Ah, muy bien bonito. ¿Dónde está la gente acá? Bien. Gracias.